Traído de Poetos Duetos, Jesús García Rodríguez y Miguel de Asen. Al N18, autobús nocturno. Te espero vacilando a las cibeles a altas horas de la madrugada. Mi amiga ya se fue, vaya jugada. Es que las ninfas siempre son infieles. Está lleno de gentes sin papeles, y en la esquina una cena vomitada. Entre los árboles huele a meada, son de los sábados los aranceles. Traqueteo de neón y asfalto. A mi lado, una bella estudiante.